Esto es Avellaneda Informa, el noticiero que te cuenta todo lo que pasa en nuestra ciudad. Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición del más completo resumen informativo de nuestro distrito. El Intendente Ferraresi, acompañado por el Vicepresidente Ejecutivo del Banco Provincia, Nicolás Scioli, presentaron el nuevo centro de monitoreo del programa Botón de Alerta. Funciona en las instalaciones del Centro de Operaciones Municipales del Polo Judicial, y permite recibir las alertas enviadas desde esta aplicación para celulares. Es una aplicación gratuita, nosotros decimos siempre que es bueno tenerla, sin lugar a dudas que no es la solución definitiva a este flagelo, sino una alternativa más de comunicación con el 911. Se sumó esto a todo lo que lanzó Daniel, justamente Scioli, hace meses atrás, que se suma a lo que bien Ferraresi contaba, las patrullas municipales, mayor cantidad de policías. Nosotros financiando de Provincia Lissing, estamos cerca de financiarle ya 290 cámaras en los próximos días al municipio de Avellaneda. ¿Y qué permite tener esto acá? Cuando una persona llama al 911 por teléfono o toca el botón de alerta actualmente, suena el 911 en La Plata. Entonces eso tiene un procedimiento, podríamos decir, administrativo, operativo, para poder mandar la emergencia con una patrulla policial o un móvil del municipio. Esto se reduce drásticamente acá, porque estamos directamente alertándole al centro de monitoreo del municipio para actuar de manera más rápida. Descontamos la cantidad de comunicaciones y esto va a permitir a la gente, sin duda, poder ir en ayuda de ellos muy rápido. La verdad, una herramienta más tecnológica para poder avanzar con cuestiones de prevención, pero fundamentalmente un agradecimiento a Nicolás, a toda la gente de la provincia que nos da esta herramienta de sumarle al centro de monitoreo, que cada vez estamos avanzando mucho más. También con el leasing del Banco Provincia comprando más cámaras, con recursos nuestros también sumando más cámaras. También a través del leasing del Banco Provincia podemos comprar 50 patrulleros más, así que la verdad, una cantidad de herramientas que a partir de febrero vamos a estar muy fuerte trabajando en el tema de prevención, como nos mandó el gobernador. En el marco de los festejos del Día de la Democracia, nuestra ciudad inauguró un nuevo espacio público para los vecinos en Güemes al 800. Se trata de la Plaza de la Democracia, en donde cientos de vecinos se dieron cita para descubrir el busto, en homenaje al expresidente Raúl Alfonsín. Nosotros lo que queríamos dejar bien claro, como venimos haciendo en la ciudad, testimonio de los procesos históricos de la Argentina que son irreversibles, como el proceso de derechos humanos Raúl Alfonsín, es un tema único en la historia de la humanidad, no existe en ninguna parte del mundo que se hayan juzgado a la Junta. Y después vino otro que las alivió, pero hoy se siguen juzgando, y hoy después de más de 30 años de democracia, se siguen juzgando a los genocidas, que llevaron toda una mejor generación. Pero ese camino, si no lo hubiese iniciado el Conciencia, seguramente no estaríamos hoy en nuestro presente. Cerca de 170 familias de Avellaneda recibieron sus escrituras de manos del Ministro Casal y el Intendente Ferraresi, en un acto que se llevó adelante en la Casa del Bicentenario. De esta forma, gracias al trabajo articulado, en pos de la regularización dominial en el distrito, más de 2.000 familias de Avellaneda accedieron a este beneficio gratuito durante los últimos años. Y una vez más, un trabajo de la provincia, yo digo, nosotros somos un gobierno que articula con los niveles nacionales y provinciales, y en eso a veces somos un brazo ejecutor, un trabajo entero del Ministerio de Justicia, a través de Ricardo Casal, bueno, que hoy 170 escrituras más, de casi más de 2.000 que hemos entregado en este último periodo. Así que la verdad, un trabajo que se lo tenemos que agradecer a la provincia, y nosotros, y acá como vecinos y receptores de vecinos nuestros de la ciudad, presenciamos y estamos acá presentes. Sí, ya hace mucho con Jorge nos prometimos seguir trabajando para las familias de Avellaneda, garantizando ese derecho de propiedad que tanto se menciona, pero que esté claro en los papeles, y bueno, la verdad que es una decisión del Gobernador Scioli, pero también una decisión muy fuerte de Jorge Ferraresi de trabajar con los vecinos para tener hoy su título. En un polideportivo gatica colmado, cientos de estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad recibieron los vouchers para poder concretar su viaje de fin de curso. Fue durante el lanzamiento de una nueva etapa del programa municipal Tu Viaje de Egresado Solidario, mediante el cual los alumnos participaron de jornadas solidarias en distintas escuelas secundarias de la ciudad. Y gracias al Gobierno Nacional, que nos permite disponer de los hoteles de Córdoba y Chapalmalal, y bueno, nosotros haber decidido que podíamos sostener el tema del viaje, poder hacer esto que va a ser inolvidable, y fortalecer la solidaridad y darse cuenta, también hay chicos que van a una escuela y van a pintar otra, y que a veces hay situaciones de infraestructura que todavía queda un camino largo por recorrer y por hacer, pero lo vamos a hacer en el este en un camino donde entiendan que el Estado es un Estado presente, que sin el Estado presente hay cosas que no se pueden hacer. Así llegamos al final de un nuevo resumen con la mejor información de nuestra ciudad. Hasta la próxima semana. Avellaneda Informa es una producción de la Subsecretaría de Medios y Audiovisuales de Avellaneda.